¡EVERYBODY DEXTAW! ¡EVERYBODY DEXTAW! ¿Qué tal mis compañeros de la vida? ¡Ja, ja, ja, ja! Acá golencito levantándose temprano, como siempre, para traerles el rico evento de otoño que se está dando en estos momentos. Eventos del 7 de marzo hasta el 4 de abril. Vamos a ver qué cositas nuevas, ya que el mes de labor hay como ciertas cositas. Vamos a ver qué otoño que nos trae, ¿no? Qué cositas sorpresotas nos puede traer. ¡Conoce más de la Marzo Box! Esta cajita preciosa, hermosa, chiquito, linda, que solamente le cambian de nombre y trae las mismas cosas. Aunque algo me dice que la December Box es la que más ha venido cositas así, pero ¡muah! ¡Rico, linas! Así que, bueno, sería cuestión de probar qué tal va esta vez en esta Marzo Box. Si es que alguien tiene la oportunidad de conseguirlos y también te diremos cómo se puede conseguir. Cajita hermosa, preciosa, linda, como te quiero. Evento número 2. Nuevos stage y logros. ¿Se acuerdan que habíamos sacado nuevos stages en el evento pasado? Ya, pues ahora también han sacado más stage, cosa que está, pero ¡ah! Los vamos a jugar. Quiero saber qué es el evento 1, tiempo de pausa. O sea, what? Y evento 2, encuentran la táctica. Es que es algo parecido como lo que hicimos la otra vez, pero aunque parecen los mismos eventos de la otra vez. Pero vamos a ver, vamos a ver qué cosita nos trae el juego, qué cosita nos tiene para nosotros. Evento 3. Mejora, mejoremos. La Liga Pro, señores. Sí. La Liga Hacker ha vuelto con nosotros, papote malote. Un hermoso modo de juego donde la gente más usa HackerFair y otra cosa. Y bueno, esperemos 100% toda la vida que ese problema se arregle y uno pueda jugar tranquilamente por ahí, ¿no? Golencito, ¿qué diablos es esto? Básicamente, para que entres a tu Facebook, hagas una rica encuesta y entre 10.000... Bueno, o tal vez 30.000 reaccioneros con las cuentas fakes que se creen que serían ya como 100.000 o 60.000. Este sorte harán 10 certificados de recash, así que intenta tu suerte, dale papote malote, que no pierdes nada. Ahora sí, un evento que han estado esperando los reaccioneros. Las chances han regresado, papote malote. Bueno, el anterior evento de chances que estuvo hasta el queque, que es un ojete, una porquería, porque simplemente no te salía nada, imagínate. Bueno, son 30 puntos. Cada chance son 30 puntos, ya no son 10.000, no son 30 puntos, ¿ya? Y esperemos que esta vez nos vaya mejor, ¿ya? Así que al final vamos a probar unas cuantas chancecitas a ver si esta vez os sigue siendo lo mismo temporal de toda la vida. Así que, tranquilos, papotes. Evento número 5, compra uno y llévate otro gratis. Uno gratis para mí, uno gratis para ti. El metro uno gratis, qué bien. Y cuando compro dos, no me llevo tres. El metro uno gratis, genial. Y Arrakion se puso a las pilas y estamos acá comprando nuestro atún para que nos den la bonificación. Si compras ítem de cash en el juego durante el periodo del evento, te enviaremos otro ítem de cash gratis. Ahora, no están especificando si es el mismo ítem que vas a comprar, porque acá están diciendo te enviaremos otro ítem de cash gratis. Tal vez te compras, no sé, tu cajita marzo tal y te dan una protección y cagaste, ¿ya? Así, pero tranquilos. Ahí tienes que tener mucha suerte y mucha fe en que Arrakion hará cada vez mejor las cosas. Paquete para principiantes, señores. Evento 7, kill count. Más kills, más regalos. Obtén premios mientras acumulas tus mataditas en todo el evento. Ya, esta vez no se la remamaron porque a los 700 kills te dan una random r-cash bag. Tienes la posibilidad de ganarte 100.000 de r-cash. Como también tienes la oportunidad de ganarte 100 de oro. Así que ustedes ya saben cuáles son las probabilidades más o menos de esta bolsita. Y ya, pues lo mismo de siempre. Que se la rifan, porque ¿quién carajo va a llegar a 7.000 kills? Yo, bueno, yo con las justas entro un par de días y, por ejemplo, este evento máximo llegué a los 1.100 kills, ¿ya? Con las justas pude cogerme mi anillo gift ring de los chinos de los cojones de las caquitas, ¿ya? Así que vamos a ver los más vicioseros, los que se van a tirar la pera del colegio y los que están decididos a repetir su año. Van a llegar con sus 7.000 kills y su cajita de marzo box que les dará su estampa de oro. Evento número 8, acumula tus rondas ricamente. Es jugar, ya saben cómo es esto. Cada 10 rondas ganas, tienes la oportunidad de ganarte una PU card, una eventore, una lucky box y muchos premios más. Cosa que está bien porque es un evento que muchos no se dan cuenta. Pues no, normalmente uno juega 10, 21 partidas y de repente abajo te sale, ¿no? Recibió recompensa y es como que, ¿what? Bueno, genial. Por mal que bien que no venga, ahí me lo llevo acumulando rondas jugadas. Número 9, evento de asistencia. Es un evento muy importante que se habían olvidado de dar. Así que este evento, ya saben, chicos, ustedes solamente tienen que entrar los días. O sea, no necesariamente jugar, ¿no? Solamente entrar, reclamar tu día. Al 23º día te dan un gacha ticket plateado y a los 25º un gacha ticket doradito. Que ya saben, pueden usar esos dos perfectamente para que ejerce su ricaracné, para que ejerce una armadura que quieran o alguna otra cosa a la gente que no tiene peucar. Aprovechen el bug y no desaprovechen esta gran oportunidad que Rekion les da en su asistencia. Combo de criaturas este mes, señores. Tenemos al Twitter Dragon, que es una caca. Al Sirve Dragon, que si te pega una hostia te queda doliendo, pero hasta pasado mañana. Y la verdad dije, Rapper, que nadie la tiene y que los que poco la tienen la van a empezar a vender y van a hacer dineraco con esa mamadita. Ahora, beneficios. Si completas el combo de criaturas que están acá, estos lindos, pechochos, preciosos ahí de barrio, vas a ganar tu ticket gacha plateado y tu gold stamp. Ahora, chicos, estas dos criaturas, el Sirve Dragon y el Bloody G Rapper, ya que me he metido a chifosear un rato, están en las chanches. Así que, si podemos completar el combo, aunque sea con criaturas temporales, porque solamente tienes que completarlo, ahí te lo enseñaremos en este canal para que puedas estafar a Rekion de la rica manera. ¡Evento 12, recolección de letras! ¡Evento 12, recargas y consumos! Bueno, chicos, iniciamos este rico evento recibiendo el primer premio del juego, que es esta maravillosa cajita que siempre te trae maravillas a tu rica cuenta con mi cupón de 30% de descuento que se fue a la miércoles y todos los puntos que no gasté ayer por pendejo y acostarme temprano. Así que, bueno, esto vamos a aceptar y vamos a ver qué hay de nuevo con los nuevos stage y a ver si podemos sacar unos cuantos puntitos para meternos una rica chancelonia, ¿ya? Así que, vamos ahí, papote malote. Y bueno, papote malote ricote, iniciamos estos ricolinos estajes. Ja, 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 golencito, ¿qué está pasando acá? Ya, estamos con mi, estamos con mi blackinho. He conseguido una criatura del combo porque es la única que tengo. Ya, me faltan las otras dos que las conseguiremos más adelante, pero tranquilos. Relajen la papita. Así que, nos metemos y vamos a jugar los dos nuevos stage que están aquí abajito. Tiempo de pausa. Y después jugaremos el Encuentra la Táctica, ¿ya? Así que, tiempo de pausinha, ricolina, nos vamos para ahí. Muy bien, empezamos el stage acá. Obviamente, tengo mi pochonchita de caos porque sé que lo voy a necesitar acá porque siempre en modo básico uno tiene que necesitar. Si no tienes, bueno, voy a tratar al menos de... No, ¿qué va? La mierda. ¿Para qué? Sí, a la mierda. Los panzers que han comido, su rico can, que tienen tanta vida. ¿Es en serio? En mis tiempos. No, ¿qué en mis tiempos? Bueno, sí. ¡Ay, carajo! Ahí está. Como pinchecha, tiene el carajo. Eso. Muy bien. De momento, el stage está bien. ¡Ay, qué rico! Eso te dolió. Pero eso... ¡Ay, me dolió más a mí que a ti! En todo el hocico. Estás en todo el pecho. Ya, ya, ya. Ya estoy entendiendo. Más o menos, creo que es... A ver, a ver. Va saliendo como rondas de criaturas que son como oleadas. Son como oleadas. Ya, ustedes están jugando San Andreas cuando tienes que conseguir las pinches huevadas estas de territorio. Ya, es igualito. Reconiceta huevón. Pongo mis criaturitas a que defienden mi zona. Pero golecito... ¡Ay, qué rico! Igual me dan como pendejo. Y yo me la recupero para mí. No. No. Espera, espera, espera. Ya, ya. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si esa mamada no te cae, todo bien. ¿Ya? No seas pendejo. ¿Por qué se huevadas y bajas un culete? ¡Tanta vida tiene! Vamos. La táctica... Esta es la táctica, chicos. Este es el truco. El truco. Moverse constantemente. Meterle rico y... ¡Ay, saltear! Porque si no... ¡Ay, qué rico! Poquito a poquito. Aprovecha. Ahora, acuérdense que son ocho minutos y yo ya tengo... Es una carrera contra el tiempo y no la voy a hacer. Así que mejor me voy a poner caos. A ver qué... ¡Ay, qué rico! No, la pendejo. No, no, a ver, a ver, a ver. Acá ya se está pendejeando, ¿ah? Acá ya se está caldeando la cosa, ¿no? ¡Oh, quijito lindo! ¡Ay! Me acabo de dar cuenta, ¿ah? Porque, o sea, son oleadas. Está bien. Pero hay un tiempo exacto. Y parece que este stage es de los que hay durante un ojete. Y no quiero volver a repetirlo porque sí está bastante... ¡Ja, ja, ja! Está bastante tedioso. ¡Ay, a Rippersita! ¡Ay, qué rico! ¡Uy, me cagan! No, espera, 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 espera. Tranquilo, tranquilo. Vengan acá. Vengan acá. Acá hay zonas... ¡Pero bajan un culete estas cosas! ¿What? ¿Por qué bajan tanto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, que le han puesto a la B99! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah, la mierda! ¡Lo han achorado esta cosa! Mira, mete, mete... No, mete si se dañaba. ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Tengo un minuto! ¡Tengo un minuto! ¡Ya, ya! ¡Perfecto! ¡Se hace al tiempo justo! ¡Pero está bueno el stage! ¿Ya? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, su madre, Dios mío! Bueno, el primer... De momento, el primer stage no ha estado tan mal. O sea, como sigo diciendo, Rackion, al menos en este aspecto, la está rompiendo. Ya, bueno, para... No sé si para ustedes será un bueno o mal stage, pero al menos están aumentando stage. No aumentaban stage desde hace más de... Desde hace más de... Imagínate, desde hace más de 10 años que no se ponían más stage de este tipo. O al menos, qué bueno que los desarrolladores estén, al menos, incluyendo este tipo de cosas para tener más retos y para los nuevos usuarios que tampoco no conocen de este tema. Así que vamos a probar el segundo stage, a ver qué tal nos va. Acuérdense que el segundo stage lo conseguimos acá y voy a dar un bostezo porque estoy que me cago de sueño y de alguna manera voy a editar todo esto para que lo puedan ver dentro de un ratito. Así que, modo básico... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! Esta es la continuación del club de la lucha que era el otro stage y ahora tú tienes que enfrentarte contra criaturas, contra este gordito así pechucho que viene contra mí. ¡Ah! Pues sí, el stage se llama Encuentra la táctica y obviamente esta criatura que va a salir acá va a ser inmortal, ¿ya? No le puedes hacer daño con ciertos tipos de ataque pero si usas el ataque correcto... ¡Ja, ja, ja! ¿Ya ves? Perfecto, perfecto, perfecto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tienes que iniciar con un ataque en especial para que puedas recién empezar a bajarle la vida. ¡Ja, ja, ja, ja! Va al azar, ¿ya? Pero no es al azar también se pueden repetir algunos pensé que se podían hacer algunas cosas, pero no. ¡Ja, ja, ja, ja! Perfecto, muy bien. Prometí, solía, quizás no seas... ¡No! ¡No! Nos va a costar vida, ¿ya? Pero se va a hacer. ¡Uy, qué querido chiquito! A ver si este otra vez funciona. ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! Listo, ¿ahora qué? ¡Tú! ¿Ahora qué? Sí, la balita. Joder, tanto en golem como en stage, ¿no? A ver, hijito, sí. ¡Tú! ¡Ay, qué querías tú! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Usando la táctica, señores. Y este fue el stage. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Está bueno, ¿ya? Está bueno. Mira, este stage me ha tenido 40 minutos entre saltando los lugares, viendo qué hacer, cómo se hace. Yo pensando que tenía que traspasar ciertas cosas. No, ¿ya? O sea, por algo dice encuentra la táctica. Estuvo bien bacán, ¿ya? ¡Ja, ja, ja! Porque es como la continuación, es como la saga, ¿no? Porque primero estaba lo del club de la lucha y ahora está esto. Imagínense, ¿qué puede venir el siguiente mes? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí te armas tu película solo. Y la verdad, está muy bueno para todos esos reaccioneros que quieren pasarse el stage. Ya saben cómo y que no tengo que estar como 50 minutos como pendejo, como yo, ahí tratando de descubrir las cosas. Para eso está golecito game. ¡Suscríbete al canal!